hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo canal de llega experimentos os voy a explicar muy resumidamente cómo funciona una máquina cortadora grabadora láser comparte un montón de características con otras máquinas tipo cnc ya sea fresadoras e impresoras 3d cortadoras grabadoras láseres bueno todo lo que cnc son siglas que son control numérico computerizado básicamente tenemos un ordenador con un programa ya sea de pago o gratuitos que los hay donde metemos el diseño que queremos hacer en este caso cortar o grabar ese programa mediante un cable conectamos bueno mediante un cable o wifi también podría ser pero digamos se pone en contacto con la máquina donde hay un procesador un microprocesador que gestiona la información recibida de ese ordenador y qué es lo que hace pues básicamente es muy sencillo pero a la vez es súper curioso porque bueno vamos a hablar de los ejes en una cortadora grabadora láser tenemos dos ejes que es el eje x que digamos es el horizontal y tenemos el eje y que es el de profundidad y no tenemos eje zeta que sería el vertical por ejemplo en una impresora láser sí que tenemos ese eje el zeta pero en una cortadora o grabadora solo tenemos x o y la cuestión es que el microprocesador va lanzando impulsos a los motores paso a paso tanto del eje x como del eje y y va situando el cabezal láser en la posición que corresponda ahora viene la cosa número 2 el cabezal láser aquí es donde se marca un poquito la diferencia porque hasta este punto básicamente cualquier cortadora o grabadora láser tiene eso ordenador cable microprocesador motores paso a paso y mecánica que sitúa el cabezal en la posición correcta en cada momento digamos que la diferencia entre una máquina y otra es su cabezal dos cosas una es su potencia los hay más o menos entre cinco 10 15 20 y ahora han salido creo que entre 22 y 24 vatios muy atentos a esas cifras porque muchas máquinas ponen máquina láser 100 vatios 120 vatios eso es lo que consume la máquina en total todo lo que es la máquina el microprocesador los motores cuando se están moviendo el láser al máximo rendimiento por lo tanto eso no es láser la potencia es el consumo total de la máquina por eso no os dejéis engañar con el número de vatios por este es de 20 vatios y de los más potentes y ahora el otro dato importante es la calidad del láser las ópticas tiene que ser cuanto más fino mejor bueno a ver hasta cierto punto de fin pero que esté muy concentrado para que el láser impacte en un punto específico dicho esto hay que tener claro estos valores a la hora de trabajar primero qué material queremos trabajar ya sea papel cartón goma eva cuero corcho acrílico madera lo que sea tendremos que aumentar o reducir la potencia del láser y la velocidad con la que se mueve en el eje x y esos realmente son los dos valores que tenemos que optimizar para hacer un trabajo correcto si queremos grabar la potencia será inferior ya que no queremos cortar el material simplemente queremos dañar la superficie para grabar lo que sea una fotografía un logotipo unas letras cualquier cosa por lo tanto la velocidad será más alta que en el corte y la potencia será inferior y si queremos cortar la velocidad será inferior y la potencia será superior pero siempre teniendo en cuenta el material que vamos a trabajar ahora qué máquina os aconsejaría yo que comprarais lo primero saber qué materiales vais a trabajar pero al tratarse de una máquina láser porque las de co2 que son como bastante más grandes mucho más potentes pero son para uso doméstico no lo aconsejo es para empresas o tiendas que se dediquen a eso para uso doméstico tenemos que ir a morir al láser yo os aconsejo alguna que tenga por lo menos 40 centímetros por 40 centímetros para poder trabajar y hacer bueno trabajo suficientemente grandes para no tener problemas a la hora de hacer nuestros diseños y luego lo que es la potencia 5 vatios os puedo decir que se va a quedar corto no para grabado o para corte de papel o cartón pero si vamos a hacer trabajos un poquito más fuertes lo mínimo que tenemos que tener es 10 vatios cuanto más vatios porque las cortadoras grabadoras láseres la pieza más valor tiene es este el cabezal por lo tanto a más vatios más cara va a ser la máquina yo os aconsejaría entre 10 y 20 vatios pues moverlos por ahí si podéis llegar a 20 os aconsejo 20 y qué máquina que marca bueno x tool yo la tengo aquí estoy súper contento realmente es bonita es precisa funciona súper bien y el software o sea el programa para el ordenador es gratuito podemos usarlo sin problemas sin pagar nada ya que bueno pues todo está incluido en el pago que hemos hecho al comprar la máquina os dejo la descripción del vídeo enlace a este modelo es el x tool de uno pro pues ya sabéis si queréis que os explique más cositas sobre el tema de las máquinas de corte láser o de impresión de 3d de plástico moneda sabéis pues me decís y yo os hago vídeos y nos vemos aquí en el canal de llega experimentos